Saludos y bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela solicita a Interpol una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. El gobierno de Maduro arremete nuevamente contra el opositor exiliado en España y le advierte con cárcel si regresa al país. No olvide dejar un comentario, en este video estaremos al tanto de sus argumentos. Aun sabiendo forzado al exilio a España, Edmundo González Urrutia sigue siendo objetivo del régimen de Maduro. El fiscal general venezolano ha comunicado a Interpol su decisión de ratificar la solicitud de alerta roja sobre el rival de Maduro en las presidenciales del pasado 28 de julio, que terminaron manchadas por las denuncias de fraude que la oposición ha puesto de relieve al presentar las actas oficiales de las votaciones. Como prueba de que ha ganado, esta nueva amenaza ocurre cuando el político ha reiterado su disposición a regresar al país para el 10 de enero, coincidiendo con el inicio del nuevo mandato presidencial. González Urrutia ha respondido a la comunicación hecha por el fiscal a Interpol el pasado 24 de octubre que difundió el diario colombiano. Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se deba a nuestro trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje sobre inindiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones a todas las instancias decisorias del mundo. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. ¿Cómo eso nos acerca o nos aleja de la libertad? Porque Diosdado es el ala más radical y más criminal del régimen ahora. Eso es lo complicado. A ver, yo lo que creo es que aquí hay dos cosas. Tenemos que salir internacionalmente, Carla, a lo que estamos hablando. Aquí hay un golpe de Estado, no hay un presidente constitucional. Y por eso yo siempre he dicho, yo hay dos cosas que siempre digo que para Colombia es muy importante, ya hablando como colombiano. Yo digo que la democracia de Colombia pasa por Venezuela, por la democracia de Venezuela. Entonces por eso la importancia de nosotros, porque hoy quién le está dando cobijo a la guerrilla, quién le está dando cobijo a los narcotraficantes, Maduro, Diosdado, bueno, pues son socios al fin y al cabo del cartel de los soles y el narcotráfico. Entonces ese es uno de los temas fundamentales. Y segundo, que yo creo que internacionalmente, y por eso fue muy importante ir a la Corte Penal Internacional porque es caso único en la historia, creo yo, no hay presidentes, de que 31 expresidentes, en el caso no es su idea, el único que no firmó fue Guillermo Lazo de Ecuador, 31 presidentes, fuimos a decir, emítase una orden de captura por Nicolás Maduro y una orden internacional. Si el fiscal tuviera un momento de lucidez expedita y lo decidiera pronto, ¿eso qué cambiaría? Totalmente, porque nosotros van a decir, oiga, mire lo que nos está pasando. En el momento que se empiecen a aplicar las normas, ¿y qué es lo que estamos diciendo con la ley, con la ley constitucional de las fuerzas militares de Venezuela? Lo que le estamos diciendo es a los coroneles, capitanes mayores, ojo, porque ustedes están, son los que siguen. Aquí van por los de arriba, pero también van por los de abajo. Piénsenlo muy bien ustedes qué están haciendo. A esos coroneles, porque yo creo que coroneles para abajo hay que decirles, ustedes van a querer pasar a la historia como quienes defendieron la democracia porque hoy, con un golpe de Estado, ellos tienen la facultad de hacer, llamémoslo, una junta de gobierno, una junta de gobierno, una transición, lo que sea, porque hoy hay un golpe de Estado, para mí. No serían ellos quienes estarían dando el golpe de Estado. No, no, es que el golpe de Estado ya lo dio Maduro. Es que el golpe de Estado lo dio Maduro, igual que lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia la ley dice, aquí hay unos topes electorales que usted no puede violar porque si no lo vamos a investigar. Y resulta que Petro dice, no, a mí no me pueden investigar, ni a mi campaña la pueden investigar, eso es un golpe de Estado. No, el que está dando un golpe de Estado es usted, señor Petro, porque no está respetando ni la Constitución ni la ley. Lo mismo está sucediendo en Venezuela. Hoy el mundo tiene que entender que ya no hay transición, es que hoy hay un golpe de Estado y que fue además impulsado por Maduro desde el 28 de julio, no desde el 29 ni siquiera, desde el propio 28, creo yo que es un golpe de Estado. Y el mundo es lo que tiene que entender. Que hoy cualquier relación, el señor Lula, lo que yo dije a Lula y a Petro en X. ¿Qué le digo yo a Lula y a Petro, al presidente Lula y al presidente Petro? Ustedes perdieron la oportunidad histórica de pasar como demócratas. ¿Por qué? Porque hoy están defendiendo un golpe de Estado. Y ustedes, señores, a pesar de que estamos en orillas... Cuando no reconozcan el resultado de la proclamación de Maduro, igual están acompañando al golpe de Estado. Claro, porque es que no han reconocido a quien ganó las elecciones. Es que no es quien ganó las elecciones. De acuerdo con la Constitución venezolana, es la voluntad popular y las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay de positivo en lo que uno ve en esto? Lo que hay de positivo aquí es que uno comienza a ver que ya hay una fractura institucional en las Fuerzas Militares. ¿En dónde? ¿Quién es el encargado de proteger las actas? El Plan República, claro. Exacto. ¿Y quién es el Plan República? El Ejército. Pero es que además lo protegeron. ¿Y quién sacó las actas? Ellos mismos. Exacto. Pero es que además permitieron que los testigos se quedaran con ellos. Exacto. Entonces, ahí hay una clarísima demostración de que ya hay una fractura. Ok. El primer hecho, que no lo hemos resaltado, es ese. Que quienes permitieron, se sacaron las actas guardándoselas debajo de la gorra, de la cachucha, donde podían, pasándolas por debajo. Eso es lo que tiene que tener a Maduro, a Diosdávez, muy preocupado. ¿Por qué? Porque entonces ya, ¿por qué hay ese cambio de cúpula? Porque ya viene lo que pasó. Entonces, están cerrando el círculo. Están diciendo quiénes son los nuestros de verdad. Exacto. Y fíjense lo curioso. Pero no son suficientes. Hay algo que decía, alguien que decía, que me llamó la atención hablando con tantos amigos de Venezuela. ¿Tú te has dado cuenta que todos los que han sido directores del Fibien terminan en problemas? Sí, sí, sí. Todos. Y además. Yo no conozco todos los nombres, pero me dicen. Y después los abandonan, porque ellos tienen secretos de seguridad e inteligencia. Segundo, ¿qué está sucediendo en Venezuela? A veces digo los militares. La mayor cantidad de presos no son ni siquiera políticos civiles, son los militares. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que ayer terminaron de secar a Maduro, porque los que se quedan con el poder aquí es Diosdado, y los que se quedan con el poder, algo lógicamente tiene que tener padrino, que es militar, y los Rodríguez. ¿Cierto? Entonces, hoy aquí yo creo que ya hay el temor de qué va a pasar adelante. Aquí tenemos que cerrar las filas con los... ¿cómo se podría decir ahí? Hay que cerrar las filas con... Los legales de verdad, ¿no? Los que son las propias filas, diría yo. Como decimos en Colombia, con nuestras propias filas vamos a cerrarnos, porque aquí... Y hay otro tema. El otro tema es que va a pasar en noviembre las elecciones y el 5 de noviembre en Estados Unidos. Pero eso va a separar las dos cosas, porque quiero rematar con lo de los militares. Dicen que hay miedo, que los han citado sin ninguna razón y los dejan tres o cuatro días en la DGCIN, que Maduro tiene un círculo de 500 personas, pero claro, los está vigilando de manera permanente. Hay también una verdad, y es que los subalternos entonces les piden espiar a los superiores. Hay coacción, saben que los torturan más que a ningún civil. ¿Cómo puede? ¿Qué le diría a usted a los militares para que el deber sea más poderoso que el miedo en este momento? ¿Qué le diría yo si estuviera yo en Venezuela y fuera Edmundo González? Yo les mostraría el decreto que voy a hacer efectivo el 11 de enero o el 10 por la noche. ¿Por qué? Porque yo digo, uno puede estar enviando mensajes a los militares de decirles, hombre, mire, si yo llego a la presidencia, tranquilos que yo voy a hacer esto, tranquilos que voy a hacer lo otro, no se preocupen. ¿Es eso suficiente? ¿Es suficiente? Una promesa no es suficiente. Una real amnistía. Esto es el decreto. Es más, mándelo a la actual Asamblea. Mándelo hoy. Porque los primeros que van a pedir amnistía son los actuales, que son los que han cometido los delitos. Total. Pero ¿para dónde? Coronel es para abajo. Los generales, es que además es increíble, ¿cuántos generales hay en Venezuela? 2.000 o 3.000 decían ahora, otros que 2.500, bueno, más grande que la OTAN, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con los de abajo? Además tenemos que entender a dónde está la parte de la fractura, en que los militares es una organización piramidal. Y claro, Padrino lleva ¿cuánto? ¿10 años? Y los de abajo ¿cuánto llevan? ¿10 años? Y el coronel que dice, oye, yo quiero ascender y yo quiero ser general. Maduro no les puede ofrecer ese futuro. Exacto. Entonces, como no le están ofreciendo ese futuro, ahí también se va a comenzar a aprender. Y segundo, otro tema que la gente no piensa, es que el coronel tiene la misma hambre que el capitán y que el mayor y que el teniente. Sí. No que en general, porque ese está robando, ese tiene plata, ese tiene acceso a la comida, ese tiene acceso a todos los beneficios de la cúpula, pero ese coronel es su señora, me imagino yo, le debe estar diciendo, oiga, ¿y tú cómo así? Que los de arriba comiendo hace 10 años y nosotros los hijos muriéndose de hambre, nosotros muriéndose, no tenemos medicinas, se nos ha muestro mi papá, mi mamá, se fue mis tíos, se fue mi sobrino, se fue mi hermano, se fueron mis hijos. ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante. Ajá, pero rapidito, ¿la comunidad internacional cómo puede presionar más? Porque nos dicen que hay que buscar un diálogo entre el gobierno electo y el régimen. Yo creo que el diálogo no se puede hablar de algo, pero es lo que yo digo, es que en qué parte del mundo gana uno las elecciones y tiene que irse al exilio. O a la clandestinidad. O a la clandestinidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!